hola hola muy pero muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches bienvenidos al canal del bot y a este honorable canal y a este honorable juego que vamos a estrenar hoy el cual se llama mini ninjas bueno en serio vamos a dejarnos de tontería gente bienvenidos al canal del bot y bueno como ven estamos en un nuevo juego bastante bastante simpático que me ha resultado también lo he descubierto al igual como pasó con farb together que es el otro juego simpático que estamos trayendo al canal mini ninjas este no es un juego tan nuevo este es un juego bastante viejo que data del 2009 de octubre del 2009 y bueno es una aventura ninja es una aventura del pequeño giro creo que se llama el personaje principal y nosotros vamos a estar iniciando esta honorable aventura en el honorable canal del bot y así que vamos a comenzar con este mini ya que es un juego bueno es un juego de ninjas por supuesto bastante peculiar bastante acartonado como me gustan a mí estos juegos simpáticos que estamos trayendo ahora para bueno para variar un poco en el canal también y para traer por ejemplo variedad que le pueda gustar a los más chicos por ejemplo no bastante contenido variado en lo que queremos traer al canal y este es un juego que me parece bastante interesante también mini ninjas un juego de acción de aventura de mundo abierto exploración en fin es un juego muy muy entretenido vamos a iniciar entonces vamos vamos a crear un perfil un nuevo perfil ya tengo algunos porque he estado probando el juego así que vamos a crear un perfil la imagen del perfil vamos a usar este vamos a usar este seleccionamos nos acomodamos la vincha y comenzamos la honorable aventura hace mucho tiempo cuando el señor maligno fue expulsado por primera vez el imperio vivió una era de paz y tranquilidad durante más de 300 años el señor maligno sus castillos quedaron vacíos y se convirtieron en ruinas los aldeanos de la campiña ya no vivían atemorizados era todo muy más vida que pasaron los años el secreto de la poderosa magia cuji permaneció oculto en antiguos santuarios y la gente de las aldeas y las ciudades volvieron a sus vidas cotidianas y a cultivar la tierra todos felices y contentos pero un día algo cambió unas terribles tormentas empezaron a formarse sobre las montañas en el lejano horizonte terremotos e inundaciones castigaron las caninas desde las montañas donde vivían y se entrenaban los ninjas el maestro ninja veía que estaba pasando algo terrible en el mundo algunos hablaban de samuráis que acechaban en los bosques cazando y capturando animales para un propósito desconocido la verdad era que el señor maligno había regresado y había empezado a formar un ejército de secuaces malvados para conquistar el mundo comenzó a usar la magia cuji prohibida para transformar animales inocentes en guerreros samuráis auto para eso los casaba para transformarlos en guerreros samuráis a reconquistar sus antiguos castillos para usarlos como bases y aterrorizar la campiña de los alrededores pero su plan tenía un fallo para usar la magia cuji de ese modo el señor maligno estaba alterando otra vez el equilibrio de la naturaleza y la ira de los dioses cayó sobre la tierra en forma de terribles tormentas cuanto más grandes se volvían sus ejércitos peores eran las tormentas tremendo lío estaba armando el maestro ninja no sabía nada señor maligno todavía aunque sabía que había que hacer algo para llegar al fondo del misterio y ahí es donde entramos nos había jurado proteger el equilibrio de la naturaleza un juramento que no podía permitirse romper jamás así que tomó una decisión el maestro ninja envió a su ninja más hábil para descubrir la fuente de las tormentas pasaron muchos días y noches sin saber nada del ninja el maestro mandó a otro de sus mejores alumnos pero sin resultados una y otra vez envió a sus ninjas pero una y otra vez ninguno regresó nos quedamos sin ninjas solo quedaron dos ninjas y eran los últimos que hubiera enviado a una búsqueda tan peligrosa los últimos pero el destino del mundo parecía estar en manos de esos dos últimos ninjas bien 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 ahí estaba entonces en la cinemática de introducción el último ninja somos parte de esos dos últimos ninja aquí estamos este es nuestro personaje que es creo que se llama jiru o algo así la historia como vieron es así el señor maligno hace 300 años fue expulsado de estas tierras sus aldeas sus castillos fueron destruidos y todos vivían contentos y felices cultivando la tierra y siendo unos honorables pequeños y grandes ninjas pero un día el señor maligno regresó y comenzaron los problemas comenzó a usar una magia maligna justamente para transformar como dice animales que los cazaba y los transformaba en samuráis en guerreros samuráis y los metía en el castillo en las bases para atacar y sembrar el caos en la aldea esta no y pero esa magia esa magia que usó el señor maligno para convertir los animales en guerreros samuráis es lo que está alterando el clima el mundo y estas tormentas que están amenazando la aldea entonces he dicho esto entendía la historia comenzamos nos vamos a levantar con nuestro personaje ahí está vamos a saludamos que no se nos caiga nada saludamos y bueno comenzamos los controles básicos son para desplazarse mouse tenemos a ver atacamos saltamos bien somos todos unos ninjas vamos a ver ah bueno medio torpe el amigo giro giro ahí está giro es el maestro ha ocurrido algo terrible fui a hablar con el gobernador de la aldea al pie de la montaña para ver si sabía algo sobre la desaparición de nuestros amigos ninjas todos ellos desaparecieron todos ellos no sabía nada pero me contó algunas historias de lo más extraño dice haber visto samuráis en el bosque al otro lado del río los animales son esos convertidos en samuráis sus banderas al parecer los samuráis estaban cazando animales y llevándoselos al corazón del bosque de jade lo único que hay en esa dirección es un viejo castillo una fortaleza abandonada hace mucho tiempo o eso pensaba yo giro necesito que termines tu entrenamiento cuanto antes debes bajar de la montaña y dirigirte al castillo quizá encuentres allí alguna respuesta a este enigma he pedido a los tengo que te confeccionan sombreros especiales que te ayudarán en tu viaje los tengo no se trata de sombreros son varios están hechos de un tejido especial capaz de desviar flechas entre otras cosas apresúrate ve al dojo y habla con zen él completará tu entrenamiento bien 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 cuando estés listo reúnete conmigo en las puertas principales de la aldea comprendido comprendido honorable maestro bien tenemos la misión entonces con el 4 nos ponemos y nos quitamos ese sombrero a ver 4 mira que lindo sombrero este sombrero es para desviar las flechas y otras cosas dice el maestro impecable bueno tenemos que ir al dojo entonces tenemos que ir al dojo a ver el dojo donde es el dojo con la e con la e podemos meditar vamos a ver y nos indica cuando meditamos nos da una guía un indicio hacia donde tenemos que ir ahora que doy a la e dirígete al dojo para empezar tu entrenamiento el dojo está al final de la aldea que hay cruzando el puente ves ahí está para allá está el dojo entonces vamos a ir vamos a inspeccionar un poco a ver saltamos estos son los tengo a ver barra espaciadora buenos días que rara podemos dialogar con ellos es todo un misterio exactamente bueno no me vas a decir nada interesante amigo este es el dojo no este no es el dojo a ver hay notas por aquí también las aldeas como ven tenemos emprendido una peligrosa misión para salvar el mundo volveré dentro de unos días ahora hay que son como las casitas de las aldeas las casitas son de nuestros amigos de los niños que desaparecen aparentemente y dejan una notita no no vamos a hablar con él a ver allá aquello es el dojo aquello es el dojo podemos subir de nivel creo tenemos ahí 15 en la parte inferior derecha bns 15 son estrellitas samurai esas estrellitas que se lanzan que en algún momento las podremos usar creo que se usan con bueno no sé con cual se usa tenemos un contador de vidas abajo tres corazoncitos si gastamos las tres vidas tenemos que volver a reiniciar desde el último punto de control eh bien este es el dojo allá está el maestro que debe ser nuestro honorable maestro samurai a ver usted es el maestro a ver a ver así que por fin has decidido aparecer giro así es maestro me envió el otro maestro bien el maestro ninja me ha encargado que termine tu entrenamiento cuanto antes la lección de hoy será distinta a las demás bien veamos bueno que van a hacer repasaremos lo básico una última vez movimientos básicos te someterás al examen final para pelear para la batalla y demás movimientos ahora trata de golpear a mi ayudante cuando aparezca golpear al ayudante con el botón bien para desvainar tu arma dice ese botón ahí está lo tengo que golpear te tengo que golpear bueno bien ya está bien botón 2 para aturir a un enemigo y luego a ver bien para vencer a un adversario protegido primero debes atravesar su defensa con un fuerte golpe bien 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 botón este para aturdirlo y ahora esta muy bien ataque rápido bien estupendo giro lo has hecho muy bien gracias pero claro los ninjas no suelen enfrentarse a un solo adversario ah me la vas a complicar ahora no bien ok nos tenemos que defender de cuantos a ver de 4 no importa no es problema para giro porque giro es tiene un entrenamiento ya ves super vamos giro vamos vamos excelente bien dale somos todos unos ninjas esto nos da descansa un rato bien hoy debes darte prisa pero todavía hay tiempo oh típico tu amigo futu no ha llegado aún mi amigo futu como se haya vuelto a subir a mi manzano el amigo futu mejor sube a la colina y búscalo si sales por la puerta principal del dollo y te diriges colina arriba desde allí probablemente lo encuentres colgado de mi manzano está joto 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 era creo que era joto pero no bajes la guardia en ningún momento mis ayudantes te pondrán a prueba en cualquier momento dentro de la aldea bien pulsar e para pedir ayuda a los dioses ahí está eso es lo que le decía señal en el camino con la e ahora ves vamos a meditar pedimos ayuda a los dioses y nos indican el camino es para aquel lado tenemos que ir a buscar a joto a futu 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 perdón seguimos el rostro de manzanas básicamente y ya está no futu es el gordito comilón de manzanas estos son puntos de control que es el punto de control que hay en el altar cercano y guarda tus progresos antes de continuar exactamente aquí estamos y aquí ya guardamos este es el punto de control y guardado bien ahora cualquier cosa si morimos lo que sea ya empezaríamos desde aquí bien seguimos el rostro de manzanas tenemos que tener cuidado porque el honorable maestro nos dijo que sus alumnos sus ayudantes nos iban a poner pruebas quiere decir que van a aparecer en algún momento y tendremos que defendernos podemos ir recogiendo cosas recogimos un pétalo azul que en sí no sé bien para qué lo podemos usar luego si es como para craftear cosas o algo así no lo estoy seguro barra espaciadora tenemos a ver con la h pulsa repetidamente la barra espaciadora para sacudir y recoger frutas para restaurar salud ah podemos ah mira esto está bueno pulsamos muchas veces y ahí está caen manzanitas mirá ah y ahí las comemos y reponemos salud con eso bien bien me gusta interesante bueno como ven hay mucho mucho verde aquí esto también se puede recoger que es champiñón una ostra a ver yo tengo miedo porque en algún momento nos van a salir los ayudantes del maestro que dijeron que así iba a ser nos iban a poner pruebas así que en algún momento tendremos que defendernos acá hay un punto de control otro punto de control guardamos aquí y bien tenemos que seguir por aquí tenemos que ir a buscar a nuestro amigo recuerden tiene acá hay un acantilado cuidado que podemos caer con la barra espaciadora saltamos ahí va epa bueno y acá están si mantén a ver mantén shift para bloquear cuando tengas enemigos cercanos a ver ah bien bien no se metieron con el verá somos super atletas caminamos por las paredes verá hop y saltamos impecable somos todos unos ninjas estos que están acá estas esferas ahí está nos suben de nivel recompensa de subida de nivel ahí está ahora podemos esprintar hemos aprendido a esprintar mantener pulsado al para desplazarte rápidamente con breves impulsos son breves pero cuidado esto agotará temporalmente tu aguante bien o sea que son no es un sprint continuo son breves impulsos vamos a probarlo verdad que simpatio como corremos mira y ahí ven en la parte de abajo que se va terminando esa barrita amarilla que es lo que no es la el tiempo de esprintado que nos queda no bueno para saltar de pared a pared colócate en el hueco y pulsa barra espacial espaciadora mientras avanza se hace la cara del acantilado seguimos pulsando la barra espaciadora bien a ver uy esto ahí va y ahora ahí está bueno a ver acá hay una manzana que decir que nuestro amigo está por acá nomás a ver allá está mira ahí está ese es el gordito ves con este podemos interactuar también o sea podemos cambiar de personaje creo podemos después más adelante optar por jugar con él con jiru o con aquel que no me acuerdo como es que se llama en realidad foto era foto 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 algo así era bueno a ver ve hacia la pared pulsa barra espaciadora para nos tomamos de acá ahí está caminamos deslizamos mejor dicho por la cornisa ahí está a ver bajamos si y ahora tenemos que saltar corre hacia una pared y pulsa barra espaciadora para correr por ella cruza el espacio que te dispara del de foto foto se llama me tengo que acordar el foto corriendo por la pared tenemos que correr por la pared y mantener espacio a ver no cuidado cuidado esto se va a hacer un poco difícil eh uy bueno bueno ahí perdimos una vida ven perdimos una vida perdimos la segunda vida porque somos muy tontos foto mientras vos estás ahí rascándote con tu mazo bajo ese error de manzana yo estoy sufriendo mucho aquí eh bueno a ver vamos a intentarlo una vez más si caemos una vez más no va a importar porque vamos a reiniciar desde el punto de control que está ahí nomás ahí atrás cerquita pero vamos a dejarlo por acá el capítulo porque los vamos a hacer cortitos también estos capítulos porque no queremos hacerlos muy largos estos gameplay estos jueguitos así que a ver giro con todo eh vamos a meditar un momento meditemos que los dioses nos guíen por el camino y ahora sí te invito giro a que corras por la pared como todo un ninja cuidado cuidado como todo un ninja dije ay casi casi lo logré casi lo logré casi intentó correr un poquito pero no se quedó bueno giro hasta acá la hemos dejado no vamos a hacer el intento más hasta el próximo capítulo porque veo que todavía estás un poco verde en esto del tema del mundo ninja así que vamos a dejarlo para el próximo gente espero que les sea simpático que les resulte simpático este jueguito como a mí me resulta simpático también y es entretenido jugarlo y es un juego distinto a los que traemos al canal como ya saben pero bueno ya les digo cada tanto vamos a traer estos jueguitos para para tener para todos los gustos no? porque por ahí a alguien le gusta este tipo de juegos y bueno está bueno tener también este contenido en el canal acá con el amigo giro nos despedimos hacemos una honorable despedida samulai de este honorable y respetable canal así que le digo a mis honorable chucliptoles que por favor dejen un buen like se chucliban comenten y compartan este honorable canal que será muy pero muy bienvenido y de mucha ayuda de mi parte le digo hasta la próxima gente que tengan muy pero muy buena vida y una honorable vida cuídense adiós